Hoy vamos a preparar una miel para los resfriados, una miel para estos días fríos y tiene flores de asadar, purasado, jengibre, yambú y por supuesto miel. Vamos a rallar el jengibre, a mí me gusta rallarlo con cáscara pero ustedes también lo pueden pelar y voy a rallar aproximadamente dos cucharadas de jengibre. Así va quedando el jengibre, cuando lo tenga listo lo voy a agregar ya a mi vasito de vidrio. Siempre voy a preferir que trabajemos con la raíz de jengibre que está fresquita sobre todo para hacer mieles. Luego le voy a agregar una cucharada de las flores de asadar, aproximadamente una cucharada de curasado, yo lo tengo seco pero también se lo pueden poner fresco, no hay problema. Y yo tengo jambú que traje del Amazonas, le podemos poner aproximadamente dos cucharaditas de jambú. Si ustedes no tienen jambú porque acá es muy difícil conseguirlo en Medellín, pues lo que van a hacer es que pueden ponerle limoncillo. Aquí ya tengo toda la mezcla de las plantitas listas, lo que voy a hacer es agregar la mielecita, que esta es de arcoíris del cafetal, ahí ustedes la... Listo, cuando le termine de poner la miel voy a mezclarlo muy bien, todas las plantitas me deben quedar así, bien sumergiditas, todas toditas. Después, ya lo mezclo y la voy a dejar reposar por 24 horas. Después, en un lugar fresco, en un lugar sequito, lo voy a tapar, lo dejo reposar y ya después de esas 24 horas me lo puedo tomar en infusión. Recuerden que nos va a ayudar a respirar mejor, que nos va a ayudar a conciliar mucho mejor el sueño, que va a despejar nuestras vías respiratorias. Espero que la disfruten.